En uso de la palabra, el diputado por la provincia de Córdoba, Víctor Hugo Romero. Muchas gracias, señor Presidente. Bueno, en esta sesión que estamos tratando, este proyecto de ley, claramente es un proyecto que genera diversas opiniones en la sociedad argentina. En un momento donde el país necesita generar encuentro, generar consensos. Yo no soy quien pueda venir a decir en este Congreso si es momento para tratar esta ley o no. Pero sí quiero decir que a 37 años de aquel 10 de diciembre de 1983, la dirigencia política de todos los partidos políticos, tenemos la obligación de generar el consenso necesario para superar la difícil situación que vive nuestro país desde el punto de vista social y económico, donde cada uno de nosotros tenemos responsabilidad, uno más y otro menos. Bueno, pero no vale señalarlos definiendo ese grado de responsabilidad, sino comprometiéndonos a trabajar juntos por un proyecto de consenso que permita superar esta crisis. Mire, con respecto a este proyecto, en las diversas comisiones se habló de la cantidad de abortos clandestinos que había en nuestro país. Se dijo, inclusive en el informe de elevación, de una cifra de 370.000 a 500.000 abortos por año. Aunque esta cifra claramente no se sabe con exactitud porque hoy está penalizado. La verdad, son cifras que nos conmueven, son cifras que determinan que los embarazos no deseados son producto de un fracaso de políticas implementadas con respecto a la educación sexual y también a la prevención. Y estos fracasos no es para señalar un gobierno, sino a nuestra dirigencia donde yo soy parte. Mire, en el año 2002 se creó el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. En el 2006 el Programa Nacional de Educación Sexual y Responsable. Ambos tenían la función de trabajar en la educación y en las medidas de prevención necesarias para evitar que estas cifras sean lo que son hoy, un verdadero flagelo para nuestra sociedad. prevenir el aborto era uno de los temas objetivos de estas leyes. Pero claramente la cantidad de abortos clandestinos nos dicen que estas leyes no han logrado cumplir sus objetivos. Mire, si analizamos la ejecución del Programa de Salud Sexual y la Procreación Sexual y la Procreación Responsable al 30 de noviembre de este año se ha invertido, no es un gasto, se ha invertido 1.276 millones. Representan el 68% de la partida presupuestada ejecutada. Pero saben que representa solamente el 0.45% del gasto destinado al Ministerio de Salud. 0,005% de Producto Bruto Interno. Cuando vemos en el año 2021 y vemos el presupuesto, está en 2.624 millones, el 0.68% del presupuesto de salud. Claramente, y en esto también tengo la historia de los últimos años donde también todos los gobiernos han mantenido estos niveles, inclusive más bajos todavía. claramente, acá hay una falta de inversión en estos programas para evitar estos abortos clandestinos. Mire, el Ministerio de Salud nos informó que en aborto inseguro se gasta 51.092 millones de pesos, 40 veces menos de la inversión que se gasta en el proyecto de prevención. Mire, me gustaría que hoy estaríamos charlando y debatiendo programas que estén relacionados con incrementar estas inversiones. El programa de mil días es un avance, pero hay que trabajar en más prevención, en mejorar la política de adopción, que es una de las alternativas, y disminuir los trámites que tenemos. Pero hoy el Estado está dando una solución a este flagelo autorizando el aborto legal. Yo respeto las opiniones de todos, simplemente por una concepción, por esta lucha de dos derechos, del derecho a la mujer, de los cuales defiendo y voy a trabajar y trabajo por la desigualdad de la mujer, pero también el derecho del niño y niña por nacer. Por lo tanto, señor presidente, como defiendo las dos vidas, no puedo acompañar este proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Romero. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!